Música ¿Qué tal? Saluda Carlos, vamos a realizar el análisis de un par de divisas, aquí tenemos al euro dólar americano vemos este super movimiento que tuvimos con las noticias pasadas del Banco Central Europeo por supuesto no sin antes sacudir del mercado a todo el que estuviera colocado al cista antes de la noticia tenemos esta aguja con gran cantidad de volumen ahora bien, ¿cómo pudiéramos entrar en un trade de alta probabilidad? vamos a dar un ejemplo con el dólar de Nueva Zelanda dólar americano y como entramos aquí en un trade de alta probabilidad utilizando las noticias tenemos este fuerte movimiento bajista tras noticias de tasas de intereses similares a las del euro sin embargo era muy riesgoso entrar en un trade en esos niveles ejerciendo paciencia esperamos una corrección que nos diera una mejor entrada una corrección por lo menos del 50% pero aquí está la clave no solamente la corrección del 50% sino una nueva señal de venta la cual la tuvimos en la sesión del pasado viernes nótese como el precio regresa en una corrección pero aquí tenemos una reversa de tendencia en dos velas esta fue nuestra entrada después de esperar pacientemente nuestro stop por encima de esta vela que es la señal clave esto prácticamente es una señal de confirmación de esta señal de venta institucional cerramos la mitad del trade con 61 pips como muestra aquí la captura de pantalla esta fue nuestra entrada justo al cerrar la vela que nos da la reversa de tendencia en dos velas esta es una señal de confirmación es una señal de dividas grande esta es la señal de confirmación que esperábamos de esta forma no entramos ciegamente al 50% sin saber si el movimiento va a continuar o no esperamos una nueva señal y aquí cerramos la una parte de la posición la mitad de la posición con 61 pips teníamos alrededor de 60 pips en cada porción el día de hoy cerramos otra cuarta parte de la posición con aproximadamente 130 pips de la misma forma regresando al euro un trade de alta probabilidad sería esperar una corrección por lo menos hacia la media móvil azul del 50% a la media móvil del agua pero muy importante será esperar una reversa mañana podríamos tener esa señal tras la noticia de la reserva federal es muy importante esperar a que pase la noticia ver la reacción si hay la reversa ahí podríamos tener nuestra entrada para un trade de alta probabilidad la reacción es muy importante la reacción de alta probabilidad de alta probabilidad